Amigos, continuamos con esta gran aventura aquí en el mundial de Qatar, 20, 20, y nos encontramos en el supermárquez. Y les voy a decir que en español significa el supermárquez, el supermárquez que está aquí detrás de aquí, es la jornada un poco más antigua del Qatar, en donde hay mucha habitura, hay lugares para comer, hay donde hay muchas fiestas, más adelante vamos a mostrarles todo lo que hay que está ahora divertido, y sobre todo que hay que encantarse, que hay una gran alegría, una emoción increíble, así que acompáñenme para ver un poquito más de esto. Y vamos a entrar a uno de los mercados más antiguos de aquí de Qatar, y vean, tienen de todo, desde telas, les voy a mostrar de este lado, hay telas, vestidos, cosas muy lindas, evidentemente muy típicas de aquí, acá ya están los trajecitos, y aquí están las telas para que se hagan sus propias creaciones, déjenme decirles que son telas muy coloridas, vean, muy coloridas, con mucho brillo, y bueno, pues yo sigo descubriendo lo que hay en este gran mercado, y vean, de este lado hay perfumes, hay, no sé qué sea en esto, pero vean, todo está muy, muy lindo. ¿Qué es el nombre de esto? Ok, gracias. Bueno, chicas, vamos a seguir caminando porque esto está muy lindo, y vean, a mí me encantan los perfumes, y dicen que los mejores perfumes son hechos en esta región, así que vamos a ver un poquito de lo que hacen aquí en los perfumes. Tienen una gran variedad, y no saben, huele riquísimo, está increíble este lugar. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Este es tu negocio, ¿verdad, Perfumes? ¿Tienes perfumes de todos los lugares? Aquí. ¿Hola? ¿Tienes perfumes de todos los lugares, ¿verdad? De todos los lugares, ¿verdad? Todos los perfumes tienen, todos los perfumes tienen, todos los perfumes tienen. Perfecto. Aquí hay discountos, todos los personas compran aquí. ¿Quién? Este shop, Sarkia Perfume. Todos los perfumes, Qatari, otros países, otros países, otros países, aquí, ¿verdad? Perfecto. ¿Quién es el más famoso? Todos los personas quieren, ¿qué tipo de perfumes? Sí. ¿Quién es el perfume que más gente le gusta? Escalendar. Escalendar. Escalendar en español. Escalendar en español. ¿Oh, ¿verdad? Escalendar. Escalendar. Ok, ¿y para las chicas? Jador. Jador. Me encanta. Mis Dior. Mis Dior is a good one, I like it. The smell is pretty good. But I saw also that you have perfumes that is made by yours, right? Yes. Look guys. Qashqa, Arby and all kind have this. Many, many have. ¿What is the difference? You know, like I have my perfume, it's in my body like for five hours. ¿Qué ha sucedido? Quiero un perfume para todo el día Este es un masco de blanco Ámbar Ámbar ¿Es hecho con olor o qué? Olor, rose vanilla Muy bien Perfecto, ok Channel 5 Vamos a probarlos ¿Podemos oler alguno para ver? ¿Podemos oler alguno de estos perfumes? ¿Cuál es el? El que va a estar en mi cuerpo Todo el día Quiero oler realmente genial Este es el casca ¿Podemos oler el casca? ¿Puedo probar el casca? El casca Este es el serbiano Muy bien Para mí es bueno Perfecto Vamos a olerlo, chicos Porque huele riquísimo y vamos a ver Voy a probarlo un poco, ¿verdad? ¿Puedo ponerlo en mi mano? ¿Puedo ponerlo en mi mano? Gracias, gracias Vean, ya lo estamos aplicando Este es otro ¿Verdad? 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 Sí Otro ¿Verdad? No, es suave. Así que va a ser toda la semana en mi cuerpo, solo para 24 horas. 24 horas. Eso es, eso es suficiente. Para la chica es una buena. Se han ofrecido mucho té. A pesar del calor, aquí se toma té. Todo el tiempo. Y yo creo que no me canso de recorrer y seguir descubriendo lugares interesantes aquí en Doha. Y vean, esto es una de las partes que también está muy linda aquí. Y es muy guay. Ya estoy aprendiendo el idioma, vean. Está increíble. Hay un lugar muy lindo para disfrutar. Acompañenme para seguir disfrutando más de esta gran aventura. Para poder recorrer todo lo que hay aquí. Comida, alimento. Vamos a ver también a buscar Shisha. Claro que sí, cómo no. Ahora nos encontramos en una tienda de souvenirs. Y vean... Ay, no. Bueno, yo estoy fascinada. Las lámparas, vean. No puedo mover mucho porque todo esto se rompe. Así que vamos a recorrer lentamente. Vean, las lámparas están preciosas. Estas son arenas del desierto. Son las diferentes arenas que hay en Qatar. Y obviamente ya son cosas muy lindas. Pero déjenme presumirles algo. Claro que sí. Yo no podía irme de Qatar sin mis perlas. Ya llevo perlas, hay aretes. Y recuerden que las perlas fue de las primeras cosas que se hacían aquí en Qatar. Su economía era a base en lo marítimo, en las perlas. Y después Japón lo que hizo fue comenzar a hacer perlas cultivadas. Y entonces los Qatarines lo que hicieron fue buscar petróleo y gas. Comenzaron a buscar recursos y eso los impulsó a encontrar lo que hoy tienen ya gas y petróleo. Y lanzarlos a lo que es una gran potencia. Y vamos a recorrer también. Acá hay más cosas. Vean las lámparas. Está padrísima. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vean qué lindo. Hay de todo. Hay souvenirs. Díganme qué es lo que quieren y yo se los llevo porque ya llevo varias cositas. Pero miren, a mí todo esto me está encantando. La cultura que también se ha vuelto una de mis favoritas, la comida. Pero en especial todo muy colorido. Hola, hola. Díganme. Hola, hola. ¿No es español? Sí. No. ¿Mucho? Un poquito? Bien. Díganme qué es el souvenir que la mayoría de las personas le gustan. ¿Cuál es? Es... Perla. Ok. Los dos son míos. Sí. Perla. ¿Qué más? Y el magneto. Para el horno, ¿no? Sí, para el horno. Sí, para el horno. ¿Cuál es lo más caro que tienes aquí? Tengo el horno. Este. Vamos a verlo. Este es el más caro que hay. Y vean qué elegancia la de Francia. Está hermoso. No sabía qué era eso. A ver, nos va a ayudar a abrirlo. Perfecto. ¿Es hecho a mano? Es mad hen. Oh, mi Dios. Sí. Vean. Vean esto. Está increíble. ¿Dónde está? ¿Es de aquí? No, es de Irán. Buena. Sí. Es de Irán. Y... Es de Irán. Es de Irán. Es de Irán. Sí. Es de Irán. Sí. Entonces, podemos encontrar muchas cosas de Irán. ¿China? Probablemente China. Es de Irán. ¿Hay cosas de China? Sí. ¿Y si se habían cansado de los zapatos que siempre se compran? No. Aquí todos usan estos. Los zapatos. Vean. Cambia de color. Quizá de forma. Quizá de precio. Pero el estilo. El estilo es lo mismo para todas las edades. Para chicos. Para grandes. Para no tan grandes. Pero todos traen lo mismo. Seguramente es algo muy cómodo. Dentro vemos mucha más variedad. Pero estos son los que son de moda y los que todos usan. Vamos a seguir recorriendo este mercado. Hola amigos. Ya estamos en la comedera. Y ya saben. Ahí me encanta comer. Hay que probar de todo en el restaurante. La comida está deliciosa. Pero yo quería saber cuál es el sabor que se come en las calles. Y justamente vamos llegando aquí a este puesto. Que miren. Son crepas. Pero vamos a probarlas. Hola. ¿Qué es el nombre de esta crepa? Muy bien. Crepas. Gracias. ¿Me hay una nutella? Por favor. El nombre es el nombre. El nombre es el nombre de esta crepa. Oh, es es el nombre. El nombre es el nombre. Sí, este es el nombre de esta crepa. Y tiene diferentes flavors. Ok. Este es el primer momento que voy a probarlo. Entonces no sé. Bueno, si quieres probar el estilo de la vieja. Entonces, debes probar el mahiyawa. Es como una salsa de pez. No es dulce. No es dulce. No es dulce ahora. Ok. Pero si quieres probar el dulce. Tienes cheese. Y Nutella. Y Dani. Yo probaré. ¿Cuál pediste? El mahiyawa. Es una buena. Yo siempre uso el Nutella. Pero... No es diferente. Sí, vamos a cambiar. Gracias. Vamos a probarlo. ¿Dónde estás? Estamos de México. Así que diga hola a mis amigos en México. Pues ya nos dieron nuestra crepa. Vamos a probarla. El costo de la crepa son 5 reales. Que viene siendo multiplicado por 5.5. Ahí está. Yo ya la verdad ya le perdí la cuenta a esto. Porque no sé. Vamos a probarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, algo muy interesante de aquí. Es de que hay estas sillas en la calle. Todas apuntando hacia el frente. Que es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, uno se sienta. Es como si fuera un cinema, ¿no? Me imagino que... No sé para qué. Pero miren, para comer se acomoda buenísimo. Así que no es una crepa. Ya nos dijeron el nombre. No sé repetirlo. Porque mi arabe no es tan bueno. Pero vamos a probar. Está muy bueno. No sabía crepa. Es como un pan, pero sin sabor de pan. Pero rico. Muy bueno. Creo que les va a gustar. Así que ya saben. Si vienen a Qatar, tienen que probar. Esta delicia. Y todas las que les he mostrado. Porque estoy segura que les van a encantar. Hay que probar cosas distintas. Hola, hola amigos. Estamos con Mohamed Azula. ¿Me dijiste correcto? Mohamed Azula, ¿verdad? Así que vamos a saber qué tipo de comida tienen aquí en Qatar. Así que nos dijeron. Hola, hola. Este es Chef Mohamed Azula. Estamos haciendo aquí. Nuestro nombre es Mili Feliz. Estamos haciendo aquí algunos de los street food y algunos de los locales. En marcha. En marcha. Un par de muchos de los que tenemos. Unes mezclitos, un metro, un metro, con un trozo con una loaf de carne. En marcha. Un metro, un metro, otro marco. Un trozo. Un metro, otro metro. Un metro comerzado. también, encima de la cebolla o algo así Quiero saber ¿Es este food realmente spicy o no es spicy? No, no, es regular, si alguien está preguntando si es spicy, también estamos haciendo spicy Ok, gracias Perfecto, vamos a ver muy cerca Vean que tal, que rico se ve todo esto La verdad hay mucha variedad Así que estoy seguro que si vienen a cantar Esto es por display, es por display Este es el menú Para que nada más lo vean Pero de este lado acompáñenme a ver Porque acá lo vamos a ver como lo están preparando Para que ustedes vean como sale De aquí calientito Directamente a sus platillos, vean aquí están Las papas listas Así que todo está aquí, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo, perfecto Cuando los clientes vienen, los clientes Preguntan una orden, entonces estamos haciendo aquí Pesas, perfecto, muchas gracias ¿Dónde estás? Estoy de Bangladesh Entonces, vamos a estar aquí Te vas a beber más dinero Gracias Te vas a beber más dinero Gracias Te vas a beber más dinero Y te vas a vivir